Antes de una decisión AM 1190 Radio América Esto es Faro del Alma, el programa de Javier Lombardo Hola, ¿cómo estás? Soy Javier Lombardo y quiero contarte que en junio del 2008 me diagnosticaron Parkinson. La verdad pensé que me habían bajado el telón, pero hoy te puedo decir que detrás de cualquier enfermedad hay una historia, una oportunidad y un camino. Si te enfermaste y pensaste, ¿por qué a mí? Y después pensaste, ¿por qué no a mí? Escuchás Faro del Alma, la pregunta que te faltaba. Faro del Alma Detrás de esos huesos que van camino al polvo, de los músculos agarrotados, del sudor nuestro de cada día, de los ojos claros y de los oscuros como grutas, Detrás de esas manos que no pudieron agarrar la vida, de esos labios anhelantes, de la sonrisa amarga y la mirada inocente, detrás de nuestras pobres estrategias escritas en el viento de nuestra existencia. Hay algo verdadero, que según Hollywood y sus especialistas en mensurar la vida, pesa 31 gramos, no tiene olor, no se puede tocar, no ocupa espacio y no genera gastos. Llámala como quieras, pero es implacable. Si no la escuchás, te mata. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una persona que está mucho en los medios de comunicación, difundiendo las enfermedades neurológicas, hablando de las enfermedades neurológicas, y que hizo un trabajo encomiable, impecable, como lo hablábamos con Elsa Álvarez, del proyecto que salió de la página de la enfermedad Faro del Alma, mi página de Facebook, que salió el proyecto del programa de enfermedades neurológicas crónicas, de cobertura de enfermedades neurológicas crónicas. Y el doctor Anderson se sumó al proyecto e hizo una cosa fantástica que solamente podría hacer él, que es nomenclar todas las enfermedades neurológicas, que son muchas, no solamente Parkinson, Alzheimer o el ACV, y hizo un trabajo que solamente podría hacer un neurólogo y lo hizo de una manera impecable. Bueno, cada uno hizo su parte. Su parte, está bien. Y en realidad, lo que yo aporté fue un poco el orden y la parte médica, pensando en que si logramos tener una ley que facilite el acceso al tratamiento, a la medicación de los pacientes con enfermedades neurológicas crónicas, teníamos que tener una lista muy prolija de todas las enfermedades neurológicas, de no olvidarnos de ninguna enfermedad, o sea, de ningún paciente, y de tampoco perdernos de ninguna nueva enfermedad. Por tanto, era imprescindible homologar el listado a un código internacional de enfermedades, hecho por la Organización Mundial de la Salud, que se actualiza año a año. Esto se llama CIE-10 en este momento, es ese código, tiene una letra delante y una serie de números atrás, y bueno, lo que hicimos nosotros, lo que yo hice en este caso, fue tomar todos los códigos que tienen que ver con enfermedades neurológicas, o con enfermedades donde la neurología se mezcla con alguna otra especialidad. Bien. Dalke, que fue uno de los autores del libro ya mítico La Enfermedad como Camino, hace 35 años, que es, por supuesto, médico, y también es psicoterapeuta, escribió un libro que se llama La Enfermedad como Mensaje del Alma. Entonces, hace un correlato de cada enfermedad, y hace un correlato psicológico. Por supuesto, habla del Parkinson también. En realidad habla de enfermedades del sistema nervioso dentro de las cuales está el Parkinson. y dice, de una manera general, que dice, la persona que tiene los nervios de punta ha fracasado a la hora de comunicarse. Los problemas de nervios esconden problemas de comunicación. O sea, el sistema nervioso comunica, ¿no? Absolutamente, sí. Entonces, él dice que la persona que tiene un problema de una enfermedad neurológica, una enfermedad del sistema nervioso, tiene, entre comillas, un problema de comunicación. Y todas, sí. Algunas más, otras menos. Algunas más, otras menos. Pero todas tienen, evidentemente. O sea, que esto es interesante tomarlo como decir, bueno, tengas Parkinson, tengas ACV, tengas lo que tengas, hay detrás de eso un problema, que puede ser grande, chico, como sea, pero existe un problema de comunicarse con los demás. Hay algo que no podés comunicar, que no terminás de comunicar. Además que el comunicarlo hace que uno se sienta mucho mejor. Por supuesto. Y uno puede hacer esto que vos has hecho, que es transformar algo en apariencia. Bueno, una enfermedad siempre va a ser algo negativo, ¿verdad? Todos buscamos estar sanos. Sí. Pero uno puede darle la vuelta al tema y decir, bueno, ¿qué saco yo de positivo de esto? ¿Qué enseñanza saco? Sí, exactamente. Y a quiénes puedo ayudar. Exactamente. Ese es un enfoque fantástico y donde obviamente que uno necesita comunicarse. Bueno, estamos en una radio, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Pero es interesante porque vos sabés que yo antes decía que, siempre dije que lo no dicho, lo que uno se calla, lo que se guarda, lo que quiere decir y no dice, a la larga te puede llegar a enfermar. Y yo cuando me enfermé cambié mucho, digamos. Vivía, yo siempre digo que vivía con la cabeza, vivía pensando la vida y hoy vivo con el corazón, ¿no? Que quiere decir que estoy abierto a los demás y hablo y digo lo que no decía antes. Pero me tuve que enfermar para eso. Y además que hablando surgen las ideas, porque en realidad no fue el primer día que nos sentamos a hablar y hablamos de hacer una ley, ¿no? No, no para nada. Esto nació de hablarlo, de conversarlo y de ir madurando el tema. Juntándose es como funciona, digamos, la gente se junta y pasan cosas, es así. Yo estuve hace poquito en Bariloche, en una iniciativa de los médicos del Hospital Zonal de Bariloche, gente joven, que hablaban de enfermedades crónicas, entre ellas, por ejemplo, la diabetes. Hicieron una movida fantástica, me invitaron a mí a dar una charla y fue fantástico. Yo ahí me di cuenta que esto recién empieza, Alejandro. Es como que la difusión de las enfermedades de... Porque si acá hay gente que está en Ascuas, imaginate en el interior, ¿no? Donde no hay, por ejemplo, neurólogos. Hay lugares donde no hay neurólogos. Pero aparte no hay infraestructura, no hay... El otro día yo conversaba con un neurólogo amigo que hacía mucho tiempo que no veía, porque, bueno, yo les cuento que prácticamente el fin de semana, ¿no? Entre la semana, digamos, la mitad de la semana pasada que terminó este fin de semana, se hizo la reunión anual de la Sociedad Neurológica Argentina en Mar del Plata. Y eso es una oportunidad muy buena, no solamente para aprender, para estudiar, para conocer cosas nuevas, como hacemos los médicos en los congresos, pero también es bueno para sentarse y charlar con la gente que uno no tiene tiempo durante todo el año y, además, la gente que vive lejos y que vive en el interior. Entonces, charlando con un neurólogo que hacía tiempo que no veía, que había estado en Mendoza y que ahora estaba en San Luis, me llamaba muchísimo la atención que, por ejemplo, no tuvieran electromiografista, o sea, un médico neurólogo que trabaja como si fuera el electricista del sistema nervioso, que se dedica a la neurofisiología, hace los electroencefalogramas, los estudios de sueño y hace los estudios, que a eso me refería, de sistema nervioso periférico, de nervio y de músculo, electromiografía. Y me contaba lo difícil que era lograr conseguir estudios de ese tipo en la provincia de San Luis. Me llamó la atención. Este es un ejemplo puntual, pero este tipo de cosas se dan muchísimo en el interior. Es como que no está bien distribuida la capacidad de atención médica en todo el territorio. Ahora, yo pregunto, Alejandro, ¿esto no es una decisión política? Obviamente es una decisión política, ¿no? Digamos, me parece, porque los médicos, no es que no hay médicos, los médicos no van por alguna razón, debe ser porque no cobran o no... Evidentemente, siempre tiene que haber un lugar que a uno le convenga para instalarse, para vivir, para estar con su familia. Claro, hay que fomentar todo esto, ¿no? Si uno tiene hijos, que sus hijos puedan ir al colegio. Por supuesto, hay que fomentarlo y me parece que es una decisión política, digamos. No es que los médicos no quieran ir a determinado lugar, sino que no van porque no les conviene. Esto depende de los sistemas de salud pública. De salud pública, obviamente. Estamos conversando en Faro del Alma con el doctor Alejandro Anderson. Si usted quiere llamar, es apasionante la charla porque hay muchas cosas. Neurólogo, el doctor Alejandro Anderson, director del Instituto de Neurología de Buenos Aires. Y todas las dudas, preguntas que usted tenga, si usted tiene una enfermedad neurológica, si usted quiere saber algo de un familiar, de un pariente, puede llamar al 4779-1190. Repito, llamar al 4779-1190, acá en AM América 1190. Estamos conversando con Alejandro Anderson y puede llamar para hacer la pregunta que usted quiera. Yo creo que, sí, que indudablemente es una decisión de salud pública y es una decisión política. Digo, bueno, vamos a fomentar esto porque sabemos los que ustedes, vos, digamos, redactaste junto con Elsa o colaboraste con Elsa para redactar esta ley, este proyecto de ley que probablemente se convierta en ley de enfermedades neurológicas crónicas, ¿no? Y sabés perfectamente que, porque tenemos mucha gente en el faro que es del interior, que dicen que en el interior hay mucha carencia. Claro, porque cuando los pacientes que buscan, los pacientes buscan poder tener el tratamiento, el acceso al medicamento. Y los tratamientos, lamentablemente, se han ido encareciendo muchísimo porque cada vez requieren de más tecnología. Por un lado es cierto, los laboratorios que desarrollan los productos, desde que el producto es una molécula que recién la patentan y dicen para qué servirá esta molécula hasta que está en la farmacia, eso en general sale 600 millones de dólares. Entonces, cuando ese producto se comercializa, obviamente, está implícito en el medicamento el pagar la investigación de ese producto, más los productos que se cayeron. Por tanto, eso, que bueno, que es un tema que existe, ¿qué quiere decir? Eso se está alejando cada vez más del poder del bolsillo de la gente. Absolutamente. Y la realidad es que la salud pública no puede dejar a los pacientes solos enfrentando esa situación porque los supera. Si yo tengo un paciente con esclerosis múltiple, donde tenemos medicamentos que son fantásticos, que hoy en día prácticamente congelan la evolución de la enfermedad, pero esos medicamentos salen 10, 15, 20, mil pesos mensuales, el paciente no puede pagar eso. Por supuesto. Por eso el Estado se lo tiene que cubrir y de hecho que en nuestro país eso se está cubriendo muy bien. Sí, a través del certificado de discapacidad o ciertas herramientas que hay para poder ayudar. Claro. Y por eso fue que nosotros pensamos en que la gente no necesariamente tenga que sacar un certificado de discapacidad para lograr el acceso a todos los diferentes tipos de enfermedades, sino crear una categoría intermedia que es la de padecer una enfermedad neurológica crónica. Porque si tenemos un paciente epiléptico que tomando el medicamento no tiene ninguna crisis y puede trabajar, puede hacer vida social, puede hacer deporte, puede hacer todo perfecto tomando medicamento, pero es muy caro y no lo puede pagar y necesita que se lo cubran, ese paciente no tiene por qué sacar un certificado de discapacidad. Perfecto. Hablábamos el otro día con esto de él. Es buenísimo. ¿Hay un llamadito? Sí. No hay un llamadito. No hay un llamadito. Muy bien. Bueno, vamos a escuchar un temita más y seguimos conversando con Alejandro Anderson. Si usted quiere llamar, por favor, para hacer cualquier pregunta que quiera, el número es 4779-1190. Vamos a escuchar a Pedro Aznar en un tema de Chico César, versionado maravillosamente por Pedro Aznar, que se llama A Primera Vista. Cuando no tenía nada de cierre, cuando toda la ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta al abril, cuando escuché a Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó, allá fui, cuando me di cuenta, estaba ahí. Cuando te encontré, me perdí. En cuanto te vi, me enamoré. Amara taja soye, taja, taja, ay y en gadun ha. Oh, amara taja soye, taja, taja, ay y en gadun ha. Cuando llegó carta al abril, cuando ya salí Kate a baile, cuando el ojo brilló, cuando me crecieron al abril, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó, allá fui, cuando me di cuenta, estaba ahí. Cuando te encontré, me perdí. En cuanto te vi, me enamoré. Amara taja soye, taja, taja, ay y en gadun. Amara taja soye, taja, taja, ay y en gadun ha. Amara taja soye, taja, taja, ay y en gadun ha. Ay, un llamadito. ¿Quién está en el aire? Hola. Hola Javier, Alicia Fajés, ¿cómo estás? Alicia, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Farera, amiga, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy contenta, quería saludarte. Y te quería algo que contar. Sí. Fuimos este fin de semana algunos fareros a Concepción del Uruguay a colaborar con un maratón solidario que organizaba ARENE, que es una asociación de rehabilitación neurológica. Sí. Chely, Averbús y Marcelo Chamá también estuvieron ahí. Sí, los dos. Estuvieron un poco, estuvieron como embajadores del faro. Sí, 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 del faro, buenísimo. Y dieron algunas notas periodísticas. Ah, qué bueno. La idea es un poco difundir la obra de esta persona que es Graciela Bovino. Sí. Que va a construir un centro que va a servir para toda la gente de la zona. Es un centro público de gestión privada. En Concepción del Uruguay. En Concepción del Uruguay, específicamente para tratar enfermedades neurológicas. Ah, mira qué bueno, qué buena iniciativa. Y es un centro modelo. Así que, bueno, queríamos que todos lo sepan y los vamos a mantener al tanto de cómo va evolucionando la construcción. Y bueno, cuando esté terminado, la gente de la zona tendrá necesidades de cubrir algunas cosas que no se cubren por otro lado, como siempre. Claro, claro. Bueno, y este lugar va a estar a la disposición de todos. Es buenísimo. Es buenísima la noticia que me das. Yo no estaba al tanto de esto. Y me da orgullo que haya gente del faro. De fareros como vos y como Marcelo y como Chelly que están trabajando en esta dirección hace tiempo. Digamos que se están juntando y están intentando paliar de alguna manera la carencia enorme que hay de asistencia en todo el país. Estábamos hablando de eso con Alejandro Anderson. Lo estaba escuchando. Claro, con el doctor Anderson. Y si querés hacerle alguna pregunta, Alejandro. El tema de rehabilitación es buenísimo porque es muy importante para todas las patologías neurológicas crónicas. La verdad que es una noticia interesante, ¿no? Sí, nosotros lo que vemos fundamentalmente es la falta de espacios, ¿no? De piletas, de lugares que, bueno, lamentablemente no hay. Claro, no hay. Este es un centro que va a tener todo eso. Y bueno, nosotros acá lo tenemos lejos, pero para la gente de la zona realmente va a ser muy útil. Y justamente es eso, es espacio, porque un buen lugar de rehabilitación realmente requiere de muchos metros, no solamente de la gente capacitada para hacerlo, sino que requiere de muchos metros reales. Sí, sí, de espacios. Bueno, acá son 1.200 metros cuadrados. Claro, fantástico. O sea, que no estamos hablando de un lugar muy común, ¿no? De ver. Claro. Y tiene de todo. O sea, va a tener de todo, ¿no? Está en plena construcción. Bueno, vamos a seguir informándoles a ver cuándo se ha terminado esto. Es fantástico. ¿Cómo se llama la responsable del lugar, Alicia? La señora es Graciela Bovino de Chepare. Graciela Bovino de Chepare. Exacto. Es una persona que la conocimos realmente en los encuentros del Clínica. Sí. Y le hizo llegar a Marcelo, bueno, la inquietud que tenía ella de hacer esto. Y bueno, seguimos de cerca el tema, ¿no? Porque nos interesa que por lo menos la gente del paro que la que mandó... Esto va a estar en Entre Ríos, en la ciudad de Concepción del Uruguay. Concepción del Uruguay, sí, en Entre Ríos. Exacto, en Concepción del Uruguay. Bueno, mandale mis felicitaciones a la señora de Chepare. Y bueno, les mando un beso enorme a vos, a Marcelo y a Cheli. Y fantástico lo que están haciendo. Alicia, la verdad. Gracias, gracias. Me parece fantástico. Tratamos solamente de sumar un poco. Sí, de eso se trata. De eso se trata. Gracias y muy interesante la nota con el doctor, ¿eh? Bueno, te mando un beso grande. Cariño para todos. Gracias por haber llamado. Bueno, y ahí estamos, los fareros. Es el milagro del faro del alma, ¿no? Yo digo siempre, la gente se juntó, se juntó, se juntó. Hoy somos casi 8.000 fareros. Y bueno, la gente hace cosas, ¿no? Porque la verdad, el faro se maneja solo. Lo manejan los que están en el faro, digamos. Y hay todo un grupete grande, entre los cuales está Alicia, Marcelo, Cheli y un montón de gente más, que tienen la iniciativa de hacer cosas por los demás. Y que, bueno, no solamente se juntan a comer, a trabar amistad y afecto y todo eso que está en el faro, sino que además empiezan a generar movidas propias para ayudar a la gente. Es que la motivación con comunicación puede producir un montón de cosas. Es increíble, es increíble, es increíble. Yo todavía no dejo de sorprenderme las cosas que pasan en este lugar, el faro del alma, que es un portal, la verdad que se ha convertido en un portal mágico donde la gente se siente contenida por un lado y donde hace cosas por los demás por otro. La verdad que es maravilloso. Pero bueno, Alejandro, estábamos hablando de varias cosas y yo te quería preguntar una cosa que es muy importante que la gente sepa. Postean todo el tiempo en el Facebook que en Cuba derrotaron al Parkinson, ¿no? En Cuba derrotaron al Parkinson, en Cuba derrotaron al Parkinson. Lo he visto muchas veces, este post. Y yo digo, ¿qué hay de cierto en esto, Alejandro? Yo he ido a un congreso de enfermedad de Alzheimer en Cuba, trabajan, son muy prolijos, estudian, pero no es un país con una tecnología como para innovar y crear drogas nuevos o tratamientos nuevos. Ellos hacen como nosotros, estudian, leen, tratan de mantenerse al día. Pero se puede decir que derrotaron al Parkinson, o sea. No lo creo, no es un país que crea tecnología. Claro, porque a mí me suena, había pasado alguna vez con, no es lo mismo, ¿no? Por supuesto, había pasado alguna vez con Perú, que habían dicho que en Perú realizaban el implante de células madre, que hicieron unos desastres tremendos a través de un mail, bueno, que ya estaba curado el Parkinson. Ahora, Cuba no es Perú, por supuesto, en ese sentido. No porque Perú sea, sino porque hablamos del término, sabemos que en Cuba se trabaja seriamente. Pero, digamos, decir que se derrotaron al Parkinson es muy, digo, porque esto genera mucha esperanza en mucha gente. Se pueden hacer muchas cosas por el Parkinson. No, por supuesto. De hecho, que los pacientes viven mucho mejor. Pero no, no para decir una cosa así. Claro, cuando uno dice derrotaron al Parkinson, vos decís, bueno, ya está, se solucionó el tema, ya, ¿qué tengo que hacer? Voy a Cuba, me operan y ya estoy. No es así, digamos, es importante aclararlo esto porque... Lo que tienen que entender, digamos, los oyentes, es que cuando uno tiene el primer síntoma de Parkinson, el primer temblor o el primer elemento fuera de lo normal por el cual uno va a consultar, uno ya perdió el 70% de las neuronas que fabrican dopamina. O sea, la enfermedad empezó mucho antes. Sí. Y lo que uno hace con los medicamentos es compensar la falla química. Como la conexión entre las neuronas no es adecuada, porque tenemos menos dopamina, se libera una parte de un núcleo del sistema nervioso que se llama globo pálido y es el que nos genera esos movimientos que no son tan bien calibrados, el tema del temblor y el tema de la rigidez. Al día de hoy tenemos medicamentos que tratan de ser medicamentos que en parte corrigen este problema y en parte son neuroprotectores. Entonces, prácticamente hay tres drogas, ropirinol, pramipexole y rotigotina, que son remedios que imitan, por eso se le dice agonistas, imitan a la dopamina o a la levodopa. Levodopa es porque cuando la tomamos por boca tiene que ser levodopa, porque si fuera dopamina no te llega. La cuestión es que la levodopa, ¿qué pasa con la levodopa? La levodopa se reserva para las últimas etapas, porque es potente, tiene buen resultado, pero uno se acostumbra relativamente rápido. A los tres años ya uno empieza a tener problemas si usó levodopa adentrada. O sea, no responde el cuerpo, se acostumbra a la levodopa y no responde de la misma manera, pierde eficacia. Claro, o sea, en realidad cuando un paciente tiene Parkinson, lo que uno quiere es que el paciente no tenga rigidez y no tenga temblor. Uno le da levodopa y eso mejora, pero si uno le diera mucha levodopa, empiezan a aparecer lo que nosotros llamamos movimientos anormales. Disquinesias. Claro, las disquinesias. ¿Qué pasa? Uno tiene un piso a partir del cual mejoras el Parkinson, pero un techo al cual no querés llegar, donde empiezan a aparecer los movimientos anormales. Cuando uno usa de forma excesiva y muy tempranamente la levodopa, se nos pega el piso contra el techo. Y eso es lo que tenemos que evitar. ¿Y cómo lo evitamos? En gran parte usando los agonistas dopaminérgicos que yo les comentaba recién. Recién. Y también, bueno, hay que hacer actividad física, hay que mantenerse con buen peso, hay otros medicamentos que también son neuroprotectores, hay toda una serie de estrategias a respetar. Pero yo les quería contar que de a poquito vamos conociendo mecanismos más íntimos del Parkinson y no conocemos un montón de la genética. Ajá. Cuando yo era residente y agarraba un libro, el libro de Parkinson, ¿sabés qué decía? Y el Parkinson es una enfermedad de origen, sí, es esporádico, esporádico, no sé qué quería decir, es esporádico. El 2% sabemos que es genético. Bueno, de ese 2% pasamos un 50 y si seguimos así, ese 50 va a llegar, no te digo un 100, pero más o menos. ¿Qué es genético? Lo genético se lleva mucho, ya se conocen perfectamente otros 8 genes. Ajá. Entonces, ¿cuál es la idea? El diagnóstico prodrómico del Parkinson. El asunto sería cómo detectar, no solamente es compensar al paciente el problema químico que está teniendo. Cómo detectarlo antes, claro. Sino cómo evitar que ese gen que no está funcionando bien y que hace que sigas perdiendo neuronas dopaminérgicas, deje de hacerlo de forma incorrecta. O sea, están trabajando en eso. Y eso sí que es el futuro, pero eso va a llevar un tiempo más. Unos 5 o 10 años más va a llevar. Pero están trabajando en eso. Sí, totalmente. Porque lo que es increíble, ahora vamos a hablar con una persona muy especial, una amiga y una terapeuta, pero bueno, ahora la vamos a presentar. Yo te quería decir que es increíble, yo me di cuenta, teniendo Parkinson, de la importancia de la dopamina, digamos, de la cantidad de cosas que regula la dopamina y no solo, digamos, el movimiento, la cantidad de cosas que se te empiezan a complicar cuando te empieza a faltar dopamina. Hay que hacer un tema de rock and roll que se llame dopamina. Como alguna vez hizo, ¿te acordás de Eric Clapton? Con la otraína, la otraína, bueno, pero habla de dopamina, ¿no? Porque la dopamina es impresionante. Además que si te falta te empiezas a deprimir químicamente, hay una cantidad de cosas, es un neurotransmisor, pero además es la hormona de la felicidad. O sea, es que justamente el placer se vinculiza a través de la dopamina. O sea, que si falta dopamina, se amó morti. Y claro, porque tenés dos o tres lugares del cerebro donde hay dopamina. Uno de los lugares tiene que ver con el control de los movimientos. Otro tiene que ver con la parte emocional del placer. Y otra parte tiene que ver con el control de una hormona que se llama prolactina. Ahí empieza el misterio, que es lo que a mí me apasiona. ¿Por qué nos falta dopamina? Bueno, pero ya lo veremos. Vamos a hablar con la licenciada Adriana Rica, que va a ser una especie de columnista. No sabemos si semanalmente, mensualmente, diariamente o anualmente. Y Adriana nos va a contar... Adriana trabaja, además de ser mi terapeuta, trabaja con enfermos de Parkinson, con muchos enfermos de Parkinson. Y bueno, sabe mucho del tema y nos va a contar una cosa muy interesante. Va a hablar de los remedios gratuitos. O sea, hay medicamentos, hay fármacos, hay un montón de cosas, pero también hay remedios que son gratuitos. Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola Javier. Acá, escuchando lo que decía el doctor también. Sí. En realidad, no sé si voy a hacer una columna una vez por año. Una columna, una columna o una casa. Sí sé, mientras escuchaba, todavía por ahí, qué sé yo, a veces tenemos como discursos más disociados, ¿no? Porque yo en realidad no hablo de remedios gratis porque no solo sean gratuitos, sino tengan que ver con el dinero, sino porque tienen que ver con el alma, ¿no? Exacto. Tienen que ver con el alma. La posibilidad de pensar que hay que cuidar esto que podemos llamar psiquis, mundo emocional, sistema energético, como quieran, pero que tiene que ver con lo que sucede también adentro de un cuerpo, ¿no? Exacto. Y en enfermedades duras o en momentos duros de la vida, el poder pensar en cuidar el alma es fundamental. O sea, si no tomamos conciencia de que somos un alma o una psiquis o un mundo emocional, cada uno decodifíquelo como mejor le venga. Sí. Y depende también de la posibilidad de que podamos cuidarnos en ese sentido, ¿no? Podamos cuidar el alma. Y la verdad que hay cuestiones que dependen solo de nosotros. O sea, la enfermedad requiere que seamos protagonistas de cuidar el alma, el ánimo, el ánimos, el mundo emocional. Y en qué nos podemos apoyar y nos podemos apoyar en cosas muy simples, en poder entender que la catarsis es una forma de cuidarnos y que la catarsis no es solo una descarga, sino que es mover el mundo emocional para que las emociones se acomoden de otra manera y podamos integrarnos más y sintetizarnos más. Y la catarsis se hace de muchas maneras. En principio no aislándose, en principio contando con otros, con quien pueda decirle de mis rabias, de mis dolores, de mis impotencias, de mi buen día. Ese que me tocó que sea bueno, digamos, ¿no? Y también me puedo apoyar en el arte, en cualquiera de las formas de arte que se les ocurra. Desde cantar, desde escribir, desde ver arte. Parece, hasta puede sonar superficial lo que estoy diciendo. Yo les aseguro que cuando uno se da un baño de arte, el alma se acomoda. Yo sé, por experiencia propia, no solamente que no es superficial lo que estás diciendo, sino que es realmente así, es realmente profundo, y que el arte es terapéutico 100%. En mi caso, vos sabés, bueno, muy bien, que los poemas para mí fueron una descarga emocional impresionante y que me sirvieron de catarsis y me sirvieron, a mí me salvaron la vida, digamos. Y lo que vos estás diciendo de que si uno puede pintar, si puede hacer música, si puede escribir, si puede lo que sea, digamos, ¿no? Esto que decía la negra, hay que sacarlo todo afuera. Y es así, hay que sacarlo todo afuera, porque eso sirve, ¿no? Ayuda. Es que es la única forma de cuidar el alma, porque adentro queda, se estanca, se amomia y perturba. Sí, y perturba. Y por supuesto que perturba a los neurotransmisores, se molesta, digamos, ¿no? Porque sucedemos adentro de un cuerpo, entonces, bueno, algo del alma tendremos que cuidar, ¿no? Sucedemos adentro de un cuerpo, qué lindo eso que dijiste, es verdad, sucedemos. Quiero decir, la idea es que somos también un poco nuestra farmacia, ¿no? Sí, sí. Somos un poco también nuestra farmacia, el trabajo corporal, el contacto con la naturaleza, todo eso, si no lo podemos como encajar más en el día a día de alguna manera, con alguna intensidad, estamos perdiendo fuentes naturales, somos naturaleza, somos naturaleza. Tenemos reino vegetal, animal, mineral, ¿por qué no ir a sentarme a la plaza y poder conectarme con el aire? Esto no es superficial, aunque suene así. Esto es profundo, da sus resultados. No es lo mismo estar llorando mientras hablo con otro, o estar llorando debajo de un árbol, que estar encerrado, enroscado, en mi cama, sin moverme. Sí, pero además, mira, lo que pensamos es importante. Lo que pensamos, cómo pensamos, qué pensamos, cómo vemos el mundo, la mirada, todo eso influye. Todo, cada cosa afecta a las células, se afecta, ¿no, Alejandro? Y una vez que uno saca al paciente del momento más duro, viene a verte una persona con una determinada enfermedad, y bueno, se conecta, empieza a moverse, empieza a interaccionar, ¿podrá ser Parkinson? No, no, por eso digo cualquier enfermedad. Uno después tiene que preguntarle al paciente, bueno, y ahora, ¿cuál es su rutina de actividades? ¿Cuál es su motivación? Porque se tiene que insertar de nuevo en el mundo y hacer cosas, no estar todo el tiempo pensando en la enfermedad o encerrado en su casa y acostado en una cama. Fundamental. Por eso, Adriana, cuando vos decías de los remedios gratuitos, digamos, cuando yo te presenté, hablando de esto, yo siempre digo que no hay fármaco más poderoso que el entusiasmo, digamos, ¿no? Ese es el verdadero fármaco que, a mí, por lo menos en mi caso, y yo lo digo cuando puedo, si uno está entusiasmado y tiene ganas de vivir, ese es el fármaco más poderoso que existe, ¿no? Más que la dopamina y más que cualquier otra cosa. Sí, yo no los pondría a competir, simplemente diría que es necesario. No, 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 no. Es por mi espíritu competitivo, nada más. Claro. No, no, pero realmente es muy importante esto, es así, es cierto, es importante que la gente sepa que tiene que tomar el fármaco, el medicamento que le dice el neurólogo, pero también tiene que hacer el otro trabajo, ¿no? Digamos, son remedios que no son medicamentos y que necesitan acompañar a los medicamentos y los medicamentos necesitan ser acompañados por ellos. Así es. Adriana, te vamos a llamar la doctora del alma, ¿te gusta? No, te lo pido, por favor. La doctora del alma. No, no me hagas eso. Pues ya que tenés un apellido italiano, rica, Adriana Rica, la doctora de la ánima. No, no, no. Bueno, ya veremos cómo te llamamos, pero fue un placer. Dale, gracias, gracias a ustedes. Un beso grande. Adiós. Gracias, Adriana. Bueno, ¿hay un llamado o hay mensajes? Hay una tanda. Bueno, evidentemente esto es mucho más práctico, es así. Vamos a la tanda. Paro del alma, un dulce veneno para el que no hay antídoto. Espacio Publicitario Esta semana en Revista 23, 9N, el día después de la marcha opositora. A pesar de la convocatoria de los políticos de la oposición y la agitación mediática, la movilización cacerolera no será el punto de inflexión que imaginaron sus organizadores. Postales de una Argentina intolerante. Además, descontrol de película. El polémico fenómeno de las fiestas que imitan al film Proyecto X. Barack Obama, Estados Unidos, reelección y después. Los desafíos para su segundo mandato. Valeria Bertuccelli estrena película y dice, se me sale la cadena y no tengo término medio. 23, una etapa y mucho para leer. Otra vez le pregunto, Jorge, ¿qué pretende usted de mí? Que me acompañe a festejar los 200. ¿Cómo? ¿Ya somos bicentenarios? Qué bien conservados que estamos, ¿eh? No, somos un poco más jóvenes. Los 200 no son años, sino los programas que llevamos en el aire. Ah, entonces hay que tirar la radio por la ventana. ¿Qué pretende usted de mí? Celebramos los 200 programas con sorteos, regalos, invitados especiales y mucho más. Lunes 12 de noviembre de 9 a 12 horas, como siempre, por Radio América. ¿Qué estás esperando? Te espera un encuentro único. Te espera tu historia. Afectos, abrazos. Te espera tu identidad. En Abuelas, te estamos esperando. 4-384-0983 www.abuelas.org.ar Fin de espacio publicitario Ahí estaba sonando, divididos con A la Delta, que seguirá sonando en un ratito. Hay muchos mensajes. La gente llama, la gente está ávida de preguntar cosas. Liliana de Ciudadela dice Tengo Parkinson y toda mi familia lo tiene. Tengo 46 años y me gustaría saber por qué motivo es necesario tomar tantos medicamentos para cada síntoma del Parkinson que a la vez tienen tantos efectos colaterales. Bueno, por un lado, uno necesita corregir la falla química con la cual nos quedamos al tener menos neuronas que fabrican dopamina. Eso es absolutamente necesario. También es necesario tomar medicamentos neuroprotectores que limiten, al menos hasta donde podemos, la progresión del cuadro. Y desde ya que me queda resonando lo que dice la oyente de los antecedentes familiares, todo lo que estamos aprendiendo al día de hoy sobre la genética del Parkinson y cómo en breve va a bajar del nivel de protocolo de investigación al nivel de asistencial y del consultorio diario la posibilidad de hacer un estudio genético de los pacientes y de conocer si tienen la tendencia genética. Y también tenemos al día de hoy la posibilidad de sacarnos una foto, una imagen. No es una resonancia estándar, pero sí es un estudio por imágenes, un tipo de PET, que a uno le muestra si los ganglios basales tienen menos dopamina. Eso es muy importante porque no existía antes. No existía. Es bárbaro. Bueno, Liliana, espero que te haya servido la respuesta del doctor Anderson. Daniel de Capital, le gustaría saber si la depresión y el ADD entran en la lista de enfermedades neurológicas y si hay otra forma de curar, aparte de con psicofármacos y con terapia. El ADD es lo que conocemos como trastorno por falta de atención, con o sin hiperactividad. Es el niño hiperquinético, que a veces después sigue siendo un adulto hiperquinético. Exactamente. Claro, eso pasa. Y fundamentalmente el problema está en la capacidad de focalizar y sostener la atención sobre un objeto. Todos son, digamos, distraídos y un porcentaje bastante importante, cerca de un 70%, además son hiperquinéticos. Es una patología con base orgánica, neurológica y hay medicamentos que tratan de compensar estas fallas. Está el famoso metilfenidato, está la tomoxetina, que es un medicamento nuevo. Esto se estudia, se diagnostica perfectamente. Y la depresión, hay muchos tipos de depresiones, también fallan distintos neurotransmisores. Acá van a escuchar hablar mucho de la serotonina, que si tengo la serotonina, bájame deprimo. Bueno, algo así como se habla de Parkinson y de la dopamina, acá se habla de la serotonina. Y se corrige también con productos que tratan de evitar la falla enzimática de la depresión. Muy bien, Adriana González de San Francisco de Campeche, México. Me suena mucho esta chica. Dice, son las 9.15 de la noche y te están escuchando con tequila de por medio. Adriana es mi prima. Leo dice, escuchó tequila y levantó la mano. Bueno, Adriana Robert, un beso enorme, los quiero mucho. Y que ustedes están ahí en México, cerca de la playa. No me hablen más, que me muero de envidia. Beso grande. A ver, de Capital. Gloria de Capital tiene un familiar con encefalopatía no progresiva con cuadriplegia. Que se adquirió al nacer y quiere saber si hay alguna posibilidad de que evolucione mejor la enfermedad. Y encefalopatía quiere decir, bueno, sí, claro, patología de todo, de encéfalo, ¿no? De cerebro, troncocerebral, cerebelo. Cuando se dice no progresiva, casi siempre se refiere a algo secuelar. Quiere decir que en algún momento de la historia de la persona pasó algo muy grave. Eso puede ser un problema en el parto, un parto distósico, un parto que el chico no se oxigenó bien por una circular de cordón. También puede ser un chico chiquito que nació bien y tuvo algún tipo de meningitis o de meningoencefalitis. También puede ser un accidente de tránsito. Entonces, no sabemos de qué patología nos está hablando la señora, pero estos pacientes, además de tener un problema, obviamente, de conexión, un problema intelectual, tienen problemas motores y ella nos habla de una cuadri-parecia. O sea, un problema para mover brazos y piernas. Así que estamos ante un paciente con un cuadro neurológico muy grave. Acá, bueno, hay que prestarle atención al tema de la rehabilitación que nos contaban hoy por, digamos, ese centro que estaban armando. Pero bueno, habría que tener más datos para poder darle un consejo médico más preciso. Pero lo fundamental con este tipo de pacientes es el cuidado, todo lo que es de sostén, todo lo que tiene que ver con la asistencia quinésica respiratoria, el movilizarlo para que las articulaciones no se anquilosen, cuidar la piel, el tema del control de la orina, etc. Porque todas las intercurrencias son las que nos complican la vida. Bien. Preguntan, ¿cómo se hace para saber que uno tiene Parkinson antes de los temblores? ¿Qué seña da la enfermedad para detectarla con anterioridad? Bueno, en algunos pacientes lo primero que aparece es el temblor, pero en otros pacientes pasan cosas curiosas. Por ejemplo, se pierde. ¿Vieron cuando uno camina que espontáneamente balancea los brazos? Es muy común que a uno se le pierda el balanceo espontáneo de uno solo de los brazos. Sí, es así. Y ese es un signo importante. También uno puede tener la cara menos expresiva, y se habla de cara de jugador de poca. Eso no es mi caso, no es mi caso, pero sí el olfato. Después el olfato. La pérdida del olfato. Exactamente. Claro. A veces aparecen cuestiones más autonómicas, la piel se pone más seborreica, más brillante, a veces son algunos problemas digestivos muy particulares. Y por supuesto que hoy en día estamos luchando por algo que empezó con el Alzheimer, que se llama diagnóstico prodrómico del Alzheimer, que saltó a otras enfermedades, a otros tipos de demencia, y ahora está saltando al Parkinson, y es el diagnóstico prodrómico de la enfermedad de Parkinson, que contamos recién algo, que tiene que ver con la detección genética más temprana, y que tiene que ver con estos estudios por imágenes, con el PET que puede mostrar lugares del cerebro que fabrican menos dopamina. Evidentemente que es una gran ventaja el diagnosticar la enfermedad antes de tiempo, al día de hoy, y va a ser lo de una enorme ventaja en el futuro, cuando tengamos tratamientos más eficientes y que ataquen a la causa, al gen que está equivocado. Bien, vamos progresando, tenemos esperanza, y sabemos que dentro de poco tiempo hay mucho dinero invertido en la investigación del Parkinson. Absolutamente. Especialmente, bueno, pues se han enfermado gente también muy famosa. Dinero, tiempo e interés. E interés. Mucha motivación. Exactamente, porque hay mucha gente que lo padece. Frases célebres. Lo que no me mata me hace más fuerte, decía Albert Camus. Y una frase muy linda que dice, los artistas que buscan la perfección en todo son aquellos que no pueden alcanzarla en nada. Eugene Delacroix. Delacroix. Gran pintor. Es muy interesante tenerte acá, Alejandro, porque por algo está llamando tanta gente, por algo, digamos, es muy interesante tener un neurólogo que además sepa comunicar. Porque hay grandes neurólogos que, bueno, no quieren o no les interesa o no saben comunicar con claridad. Pero vos tenés esas dos aptitudes, que es muy importante. Sos un buen neurólogo y comunicás bien. Entonces, es muy interesante y me da ganas de tentarte con hacer una participación en el programa telefónica, porque obviamente no vas a poder venir siempre al programa. Este, esto obviamente lo estoy diciendo en el aire porque me está pasando por la cabeza, pero lo podríamos charlar. Porque me parece que para el programa es muy rico que vos estés, que puedas contestar este tipo de preguntas. A mí me gusta mucho transmitir, me gusta enseñar, y aparte pienso que en la medida que la gente conoce más acerca de los tratamientos, de la medicina, de las novedades, en la medida que subimos el nivel de cultura o de conocimiento médico de la población, estamos mejorando ya la salud de la población. Sí, la calidad de vida, ¿no? Y nosotros habitualmente contestamos, yo contesto dudas de los pacientes, tenemos una página que es www.neurologiainva.com.ar donde es fácil, digamos, de encontrar el lugar donde se pueden hacer preguntas, y si no recuerdan la página, directamente escriben Neurología en el Google y van a ver que aparece Instituto de Neurología de Buenos Aires y hay una parte de preguntas donde pueden, digamos, transmitirme las dudas que tengan y puedo orientarlos al lugar o al profesional que más les convenga. Bueno, tome nota entonces de esta dirección que dio Alejandro, que es www.neurologiainva.com.ar Instituto de Neurología de Buenos Aires. Perfecto. Y próximamente, en Faro del Alma, Alejandro Anderson, evaluando consultas. Ya lo compré, lo compré, lo compré. Bueno, nos vamos a ir, ¿por qué nos vamos? Porque nos quedan dos minutos, es tremendo. Me gustaría escuchar un poquito más a Dividido, me gustaría hacer un montón de cosas, pero me voy a ir leyendo un poema, un poema que le va a hacer pensar mucho a la gente del tema de los vínculos. ¿Por qué habla de los vínculos? Se llama Rompecabezas. La risa franca, sin penumbras, esa transparencia sin tramas ni telarañas, sin rincones oscuros donde nos mirábamos, las caricias que brotaban como flores en nuestra tierra fértil, esa mirada cómplice que nos llevaba en un instante a nuestro paraíso secreto. Los cielos que colgábamos en cualquier barsucho con la excusa de tomar café, los silencios llenos de melodías, las canciones que cantábamos a dúo en cualquier lugar, ese abrazo que siempre fue un refugio contra todas las tempestades del porvenir, la sensación de que todo es más fácil, que todo siempre se va a arreglar. En fin, ¿nuestro Rompecabezas que armábamos y desarmábamos a gusto? No lo sé, pero sospecho que hay dos o tres piezas que perdimos para siempre, que no están por ningún lado y que habrá que asumir ese agujero en el paisaje. Gracias Alejandro, un placer haberte tenido acá. Bueno, un placer para mí haber venido y desde ya les deseo a todos los oyentes que tengan una muy buena semana. Grande, grande, Anderson, Anderson. Lo queremos, lo queremos. Bueno, y nos vemos el lunes que viene. Ya saben, tendríamos que tener un programa de cinco horas, pero tenemos un programa de una hora, así que hacemos lo que podemos, ¿no es cierto? Compacto. Así, compacto. Bueno, que tengan una buena semana, como dijo Alejandro, y lo mejor, Faro del Alma, ese programa que está y no se sabe dónde está. Chau. Una radio que se cae Mientras duerme el pájaro saca Mientras el agua Mientras el agua Mientras el agua